Estamos con el doctor Elio Riera, abogado de Fuerza Popular, porque como dijimos antes de la pausa, si bien el partido no ha sido suspendido dentro del proceso de lavado de activos, como pidió el fiscal José Domingo Pérez, sí ha sido sometido a ciertas reglas de conducta que van a tener que ser rendidas frente al Poder Judicial. Le damos las buenas noches al doctor Riera y queremos saber su parecer, ¿no? Esto es inédito, esto nunca se ha visto y no sé si nos puede explicar usted mismo cuáles son las reglas de conducta que tiene que tener Fuerza Popular en los próximos dos años. Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista, René. Bueno, en primer lugar, comentar en relación a este tema y a la comisión de la resolución judicial, no estamos hablando propiamente de una sanción, ¿no? Si revisamos el contenido final de la resolución en referencia a lo que alude, en este caso, el Poder Judicial, en este caso, el juzgado, es plantear una medida alternativa de vigilancia judicial, ¿no? Es más, en los considerandos... Claro, pero es un eufemismo, ¿no? Acá dice, la situación actual de las deudas que mantiene con las diferentes entidades de prensa, televisiva, radio y otro tipo, así como la situación actual de las deudas que mantiene con otras entidades. O sea, tiene que rendirle cuentas al juzgado, de la manera en la que se proyecta ejecutar el pago de todas las deudas pendientes. Una lista de los recursos económicos que se han obtenido por la presente campaña electoral y su fuente, financiamiento público directo o indirecto. Un listado actual de los recursos que mantiene con cualquier entidad financiera del país o extranjera, debiendo indicar la fuente de esos recursos, indicar cuáles son los gastos que ha realizado y se cubren con financiamiento público directo, así como indicar cuáles son los gastos que ha realizado y se cubren con financiamiento privado. A través del ingreso de activos en el patrimonio o a través de la exhibición de pasivos. Y otras más, indicar si es que mantiene su patrimonio algún recurso que no se encuentra en alguna entidad financiera del país, si eso no es sanción, ¿qué es? No, pues es que tenemos que leer en general el contexto de la resolución, ¿no? No estamos hablando propiamente de una sanción. Lo que está planteando el juzgado, y es más, si revisamos los considerandos finales del 102 hasta el 106, te puede desarrollar incluso, teóricamente, el marco teórico judicial de que no es viable que este juzgado considera que no es una medida idónea, una suspensión. Lo que está planteando es una alternativa, una vigilancia, ¿no? En este caso, una comunicación, en este caso del partido político, de la persona jurídica, para que el Poder Judicial pueda tomar en consideración ello y verificar si en este escenario se están cumpliendo las normas legales. Ahora, lo estamos planteando, René, como un tema de sanción, cuando recordemos incluso a nivel administrativo, y ojo, un breve paréntesis, porque esto evidentemente tiene que ser cuestionado, después te diré por qué, cuando a nivel administrativo también se manejan situaciones similares, ¿no? A nivel de copi, temas concursales, ¿no? Entonces, no hablemos de una sanción, no estamos hablando de una sanción, estamos hablando de una medida alternativa, propuesta por el juzgado porque no ha encontrado, en este caso, sospecha grave, sospecha fuerte, o motivos razonables para sorprender. A los otros partidos no les ha impuesto estas reglas de conducta, o sea, hay una diferencia, ¿no? No es igual la cancha para todos, porque no todos los partidos se han portado igual de acuerdo a lo que va del proceso de justicia, a lo que va de la investigación. Ah, claro, lo que tenemos que tener claro es que, en realidad, a diferencia de otros partidos, hasta el momento no ha habido acusación, ¿no? No lo digo yo, no lo dicen los integrantes de la defensa. Claro, pero a pesar de ello, el juez ha admitido unas reglas de conducta bastante duras, inéditas en la historia electoral peruana, inéditas. Si usted toma eso como un triunfo, está bien, ¿no? Yo diría, claro, yo diría, bueno, respeto tu punto de vista, pero yo diría más bien, sería un triunfo más bien, en realidad, al respeto a los derechos fundamentales, ¿no? Yo recuerdo, y lo tengo claro, porque hasta hace poco, incluso pronunciamientos, doctrina autorizada, estamos hablando de Carlos Rivera, con tantos años de experiencia, la doctora Romy Chang, hablaban de que no había antecedentes relacionados con respecto a temas de suspensión. Entonces, en el caso concreto, al día de hoy, no ha existido suspensión. Y con respecto al punto concreto, sobre la medida alternativa, está sustentada, como refirió la resolución, en indicios, en una sospecha, que a nuestro entender no se ajusta, en realidad, a los descargos que hemos presentado y oportunamente se van a presentar los medios impugnatorios correspondientes, ¿no? A nuestro entender no lo hay, ¿no? No correspondería a esta medida alternativa, pero sin perjuicio de ello tomar en cuenta que lo más relevante es que no se ha suspendido una organización política, no se ha vulnerado los derechos, en este caso una colectividad, ¿no? En este caso de ciudadanos que pretenden acceder a 170 candidatos. Pero los dirigentes tienen una ardua tarea, ¿eh? Eso sí, los dirigentes tienen una chambaza, como se dice. Claro, definitivamente, René, y es correcto lo que indica, no solo los dirigentes, en realidad, todas las personas que constituyen un partido político, yo me estoy escapando un poco porque yo soy abogado, yo lo veo desde el punto de vista jurídico, para esto en realidad es una victoria para nosotros, porque consideramos que en realidad no había un fundamento grave, pertinente y razonable para que se pueda suspender una organización política. Lo que tú indicas es cierto, yo me alejo un poco en este momento brevemente sobre el tema judicial, pero yo no lo llevaría solo a, en este caso, a los directores o dirigentes, sino a todos, todos, en realidad, todos tenemos que brindar, en este caso, una correspondencia sobre lo legal, lo cierto, lo adecuado, para que pueda orientarse a una organización política, ¿no? Es la idea, ¿no? Es la idea. Ahora, van a apelar entonces, van a interponer algún recurso para terminar esta entrevista, van a interponerlo. Definitivamente, René, estoy seguro, esto lo ha podido leer tu equipo de reportajes, las resoluciones públicas, muchos considerando los finales, en realidad, del 112 al 106, incluso otros más también, se hace referencia a que el juzgado no comparte, en este caso, la tesis fiscal, la tesis fiscal se ha ido desmoronando a pocos, yo sé que han podido revisar, en realidad, ha sido una ardua labor, en realidad, de la defensa, demostrar el abuso de derechos que ha habido, el suscrito ha tenido que presentar quejas, observaciones, porque no ha tenido acceso a documentos, a pericias, no hemos podido ejercer bien la defensa. Es lamentable que al día de hoy, nosotros los abogados tengamos que presentar quejas para que se respete nuestro derecho a acceder a información y a presentar elementos de descargo eficientes. Es lamentable. Y debo reconocer que a raíz de las quejas, en realidad, se está permitiendo a la defensa. No están tan contentos, entonces. Yo, particularmente, como abogado, no estoy contento con la necesidad de tener que presentar quejas o quejarme para que un funcionario, en este caso, en el Ministerio Público, me proporcione acceso a la información. Y yo sé que ha podido verificar... La información tiene que ser actualizada los primeros y 15 días de cada mes. Primero y 15 de cada mes es una cosa inédita, repito. Pero bueno, si usted lo ve como un triunfo, es preferible esto a la suspensión, evidentemente. Muchísimas gracias. Yo lo veo más que todo como un respeto a los derechos fundamentales de las personas naturales y, en este caso, también a las personas jurídicas. Esta medida alternativa puede ser cuestionada. Tenemos un principio de doble instancia. Evidentemente va a ser cuestionado porque consideramos que no cumplen los requisitos necesarios para que pueda proceder, ¿no? Sin perjuicio. Lo cual, lo trascendente y lo más importante es que no se ha suspendido una persona jurídica. ¿Qué dijo Fujimori va a poder postular, no? Que es lo que... El tema de fondo, me imagino, que la plancha presidencial pueda postular sin ningún problema. Muchísimas gracias. Definitivamente la conclusión, como indicas tú, René, es correcta. Yo me alejo un poco sobre la percepción de la señora presidenta. Yo defiendo al partido político, pero yo lo que voy a decir es lo importante. La persona jurídica, el partido como tal, tiene derecho ahora a continuar, a proseguir con este panorama electoral. Claro, pero si no tenía derecho la persona jurídica, no tenía derecho la persona natural. Entonces han logrado que postule. Doctor, muchísimas gracias. Tengo que cortarlo porque tengo que darle pase justamente a un integrante de Fuerza Popular que no es abogado, sino es candidato al Congreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la entrevista, René. Gracias, doctor. Un día más.